¡Gracias por ver el video! La parte más caótica de Dragon Ball Z por el momento, y aparte pues había que ponerse al día, ya después de que las heridas de Goku están sanadas que no entiendo cómo si de todas maneras estamos muertos, pero bueno, el poder de Majin Buu es mucho más grande de lo que se esperaba. Eso ya creo que quedó evidente en el episodio pasado. Si no actuamos rápido, toda la vida de la Tierra va a desaparecer. Bueno, no hemos perdido la esperanza. Todavía te tenemos a ti, Goku. No, Krillin entiende que yo ya no estoy en este plano dimensional. Eso no va a pasar. No puedo derrotarlo. ¿Eh? Vegeta y yo teníamos el mismo poder o poder similar, y si Vegeta no dio lucha, pues evidentemente nosotros tampoco, ¿verdad, Pixels? Aunque bueno, sabemos que siempre Goku tiene sus ases bajo la manga. ¿En serio? ¡Vaya! Eso es terrible. Si Gohan o Vegeta siguieran con vida, quizás podríamos tener la oportunidad de hacer algo al respecto. No lo creo. No lo creo. No vamos a necesitar más que solo números para derrotar a este tipo. Es muy poderoso. No, no me refería a eso. Hablo de la fusión. ¿Vaya, por fin? ¿La fusión? ¿Donde dos personas se unen? Esa es una técnica especial. ¿La conoces? La aprendí en el otro mundo con un metamorano. Si dos personas tienen el mismo tamaño y casi la misma fuerza, entonces se pueden fusionar. ¿Qué quiero decir? Que dos personas pueden formar una sola con mucho más poder. ¡Buah! Solo hay algo que tener en cuenta. Al parecer, solo se puede usar esta técnica durante 30 minutos. Ahora tiene sentido. Creo que lo entiendo. Esperabas poder fusionarte con Gohan o Vegeta, si uno de ellos seguía con vida. Formaría al Guerrero Supremo y podrías pelear contra Majin Buu. Lamentablemente, Gohan y Vegeta... Puntos suspensivos. Aunque nosotros ya sabemos la verdadera historia. Entonces, pues, dice Krippling que este sería uno de los peores escenarios, pero Mr. Popo sugiere que Goten y Trunks pongan en práctica esta fusión, ya que tienen más o menos el mismo poder y la misma estatura. ¿Es una idea excelente, Mr. Popo? Piccolo, haré lo que pueda para enseñarles la técnica, pero me va a tomar algo de tiempo. Más tarde, voy a necesitar que tú te hagas cargo. Porque ya no tardan en llegar por nosotros, de hecho. ¡Qué bien! Todavía tenemos una esperanza. Es cierto, pero entiendo que va a tomar un tiempo antes de que Goten y Trunks puedan realizar la técnica. Pues sí, pero tenemos la sala del tiempo, ¿no? ¿No la podemos poner a prueba? ¿Sacar a favor de nuevo, como concepto? Nos tomará más tiempo, pero no tenemos más alternativa. Tienes razón, incluso si llega a eliminar toda la humanidad, todavía tenemos las esferas del dragón para traerlos a todos de vuelta. ¿Qué ocurre? Se oscureció de repente. Espera, ¿alguien está invocando a Shenlong? Espera, ¿pero quién? Bulma era quien tenía las esferas del dragón. Ah, qué burra, Bulma. ¿Seguramente? Para revivir a todos los que mató a Vegeta. En las artes marciales, sí, efectivamente. Bulma va a pedirle a Shenlong que los reviva. ¡Oh, no! Si pide los tres deseos, tendremos que esperar otro año. Intentaré detenerla. Qué bueno que Goku aprendió eso. Justo como Goku había predicho, Bulma ya había pedido el deseo, pero logró interrumpirlos prácticamente antes de que pidieran los otros dos. Por tanto, la esfera del dragón o las esferas del dragón quedarían inutilizables durante cuatro meses. Y todavía quedarían dos deseos pendientes. Ok. Bueno, no está tan mal. Cuatro meses en el mundo de Dragon Ball Z muchas cosas pueden pasar. Al mismo tiempo, resultó que alguien había recuperado la vida a Pixel. Si miren quién ya está de vuelta aquí y todo. El deseo de Bulma lo trajo de vuelta. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el Supremo Kaiosama? Bien, sigue con vida. Lo dejaron ahí todo triturado contra el pavimento. ¡Supremo Kaiosama! ¡Supremo Kaiosama! Gracias al cielo. Uy, bueno. Kibito, ¿qué haces aquí? Te vi morir. Te vi explotar en mil pedazos. Es verdad. Es verdad. No estoy muy seguro cómo, pero pude volver. ¡Eso es verdad! Kibito, debemos apresurarnos. Gohan corre peligro. Tenemos que evitar que Gohan muera a toda costa. Nada más quedó por allá tirado, no creo que... Ok. Parece que llegamos a ayudarlo justo a tiempo. Gracias al cielo. Kibito, debemos restaurar la fuerza de Gohan. ¿Para regresarlo al mundo de los Kaios? ¿Lo vamos a llevar? ¡Ah, claro! ¿Vamos a permitir que un mortal ponga pie en esa tierra? Sí. Ahora tenemos que acelerar. No queda mucho tiempo. Kai Kai. Kai Kai. Órale, eso estuvo interesante. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Este es el mundo de los Kaios. Nuestro planeta. ¿Qué? ¿Espera, qué? ¿Su planeta? Sí. Esta es una tierra sagrada que ni los dioses y Kaios, ni mucho menos los mortales, tienen permitido pisar. Espera. Pensé que habías muerto. ¿Tienes la habilidad de volver a la vida? Lamentablemente no. Mi recuperación es un tanto misteriosa. ¿Pero por qué estoy aquí? Tenemos la esperanza de que seas capaz de usar la espada Z. Debes tener lo necesario para utilizar esa espada. ¿La espada? ¿Estás seguro de eso, Supremo Kai? Es imposible que un simple mortal pueda hacerlo. Este güey duda demasiado de nosotros, ¿eh? No es posible. Ni yo, ni un sinnúmero de otro supremo Kaiosama podríamos usar la espada legendaria. Kibito, como estabas muerto, no pudiste ver el poder de Gohan. Como sea, al menos deberíamos intentarlo. Ven conmigo. Ese Kibito duda. Y todo fue por su culpa, por obligarme a transformarme en Saiyan. ¿Qué? ¿Qué? Nos regaló un nuevo outfit. Bueno, ya nadie nos reconocerá que somos un simple mortal. ¿Esta es la espada Z? Esta es la espada Z. Ah. Muy bien. Ahora trata de sacarla. Que yo sepa, nadie ha sido capaz de sacar esa espada. Así que solo debo sacarla, ¿eh? Parece como sacado de un libro. Las leyendas dicen que obtendrás un poder inmenso. Puede que incluso lo suficiente como para derrotar a Majin Buu. ¿Qué? ¿En serio? Supongo que eso significa que es bastante afilada. No podrás sacar la espada. Kibito, guarda silencio. Por favor, Gohan, intenta sacar la espada. Muy bien, aquí vamos. Y el otro no lo hacía. No tiene caso, no se moverá. Muy bien, entonces intentemos esto. ¿Cómo pueden resumir tantos episodios de Dragon Ball en una partida de 30 minutos? Antes te tardabas como 4 meses en Canal 5 viendo la serie. ¿Ok? No tiene caso. Varios supremos Kaiosama lo han intentado. Este güey no se calla con la misma perorata. ¡Oh! Pues ahí está. ¡Lo hizo! No puedo creerlo. ¿Será que nos van a dejar utilizarla en pelea? Mientras tanto parece que ya todos están juntos. Voy directo al grano. Goten y Trunks están bien, pero Gohan y Vegeta se murieron. Aparte Goku tiene tacto, ¿no? Para decir las cosas. Ya Milk valió. Vegeta. Vegeta. No, no puede ser. Escuchenme, gente de la Tierra. Estoy usando magia para hablar con ustedes. Ahora, cierren los ojos. Tengo que mostrarles algo. Te voy. Mi nombre es Babidi. Y soy un mago aterrador y poderoso. Pareces un hámster más bien. Y este de aquí es mi leal sirviente. Majin Buu. ¿Más aterrador? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿También puedes ver esto? Ahí está el hipopótamo que estaba en el torneo de las artes marciales. Verán, hoy tuve algunos problemas y estoy en búsqueda de tres rufianes. Oh, oh. Este verde. Este escuincle. Y este otro. Si no logro encontrar a estos tres idiotas, será mejor que les muestre lo que les va a pasar. Muy bien, Majin Buu. Hazlo. ¿Te cae? ¡Sanababish! Ok. Este güey es peor que el coronavirus. ¡Ese monstruo! ¡Ese monstruo! ¿Qué hizo? ¿Qué pedo con su avión? Se los advierto una vez más. Deben decirme dónde se encuentran esos tres. Si no, exterminaré a cada uno de ustedes dentro de cinco días. Es que este güey, ya hubo dos oportunidades de matarlo y Piccolo no le hizo nada, nada más lo rasguñó. Maldito sea, ese gusano con ojos de insecto. Entonces, esos son los tipos que mataron a Vegeta y a Gohan. Algo así. Piccolo ya se quiere poner como en su módico heroico, nada más que, obviamente, si lo matan, pues no va a haber quien entrene a los niños. Porque a Goku no creo que ya le queden más que unos minutos, ¿no? Vaya. Ya nada más le faltó a Goku, así como la imagen de Robin y Batman dándole cachetada. Una de esas. Ok, creo que vamos a continuar con el entrenamiento. No, mienten. Mi papá no perdería contra alguien así. Va, mi hermano está muerto. Les digo que Goku como que de por sí no se ve que sea muy efectivo tampoco con Goten, no. Le hace falta tacto. Ya basta, ahora no es momento. Tienen que aprender esta técnica. ¿Tienes lo que has hecho? ¡Qué chido! Ya no puedo esperar, Pixels, para jugar con la fusión. ¡Vamos a empezar! Comencemos. Todos presten mucha atención. Ok, presten mucha atención. Muy bien. Es hora de aprender. Otra vez este güey. Gente de la Tierra acabo de recibir una información muy interesante. Me dijeron que Trunks vive en Corporación Cápsula, en Capital del Oeste. Oh, oh. Creo que visitaré ese lugar. Por el bien de todos, más vale que esté allí. Me mostrarías si fuera tú, Trunks. Tu hogar no durará mucho más tiempo si no lo haces. Como quiera no va a durar. ¡Oh, no! Mi abuelo y mi abuela todavía están ahí. ¡Goku! ¿Escuchaste eso? Mi madre y mi padre se podrían dar por muertos. Al igual que la capital oeste. Los podemos traer de vuelta a la vida. La solución de este güey todos son las esferas del dragón. No, pero no vamos a poder encontrar las esferas del dragón si destruyen el radar que también se encuentra ahí. Ah, ya ves. Lo que significa que no podremos invocar a Shenlong. Ese sí es un problema. Muy bien, Trunks, vuelve a casa y busca el radar. Yo trataré de detener a Babidi y a Majin Buu el mayor tiempo que pueda. ¿Estás seguro? ¿No le van a dar una paliza? Puedo distraerlos al menos por unos minutos. Como sea, rápido. Tienes que llegar antes que ellos. Ok. ¿Hola? Eres tú. Sí, y estoy aquí para darles un mensaje. Escuchen. Las tres personas que están buscando aparecerán más pronto de lo que creen. Se los prometo. Solo esperen un poco más. No destruyan nada ni tampoco lastimen a más personas. ¿Por qué deberíamos esperar? ¿Pero por qué deberíamos hacer eso? ¿Qué estás planeando? Estás seguro que estamos. Estamos entrenando para derrotarlos. Ja, ja, ja. ¿Derrotarnos? No importa cuánto entrenes, eso es imposible. No nos vamos a quedar sentados de brazos cruzados. Tenía el presentimiento que dirían algo así. Eso significa que no tengo más opción y tendré que hacerlos esperar. Creo que te voy a hacer esperar, entonces. Ok. Fascinante. Fascinante, muy bien. Muéstranos lo que puedes hacer. Hey, Majin Buu. ¿Qué haces? Acaba con este granuja. Okie dokie. Bien, bien, bien. Vamos, ¿qué pasa contigo? ¿Por qué un tipo fuerte como tú recibe órdenes de Babi? ¡Cállate! ¡Cállate! No recuerdo haber pedido tu opinión. Majin Buu es mi leal sirviente. Él obedece todas mis órdenes. Oh, creo que Majin Buu ya se enojó. ¿Qué te pasa? ¿Quieres que te vuelva a sellar? Morirás si sellas a Buu. Ese tipo te matará. Maldita sea, ¿cuándo comenzó a pensar por sí mismo? Ya creció. Estamos orgullosos de ti, Majin. ¡No te preocupes! No te preocupes. Buu lo matará. Porque a Buu no le gustan los tipos como él. Parece que no tengo más opción. ¡Ay, eso no funcionará! Vegeta intentó hacer lo mismo. Y ve cómo terminó. Buen punto. Buen punto. Entonces, será mejor que lleve esto un paso más allá. ¡Órale, Pixels! Creo que ahí viene la siguiente transformación. Esto es un super saiyan. Ok, esto es super saiyan. Esto es super saiyan 2. Prácticamente es como lo mismo, nada más con más electricidad. Todo esto es super saiyan 2. ¡Qué transformación más patética! No hay ninguna diferencia. Y este... Es un poco más allá. ¡No manches! ¡Qué chido! No manches, qué chido. De todas las transformaciones, para mí la transformación a 3 es la que menos me agrada, creo. Esto es super saiyan 3. ¡Órale! ¿A poco me van a dejar utilizarlo? Siento haberlos... ...hecho a esperar. Pero es que todavía no me acostumbro a esta forma. Ahora tienes una cara aterradora. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí, precisamente tú, fool! ¡Destruye a este inepto! ¡Venga! Vamos a poner a prueba el verdadero poder. ¡Wow! ¡Uy! ¿Ya vieron lo que sucede cuando nos movemos? ¿Se queda como un halo? En la parte de atrás. ¡Qué increíble! Ve la manera de evadir. No puedo imaginar cuando lleguemos al nivel Dios cómo va a estar esto. Bueno, aunque eso depende de ustedes, porque si sí les gusta la serie, que ojalá y pudieran ayudarme dejándome un like para darme esa idea de seguir con esto, podemos comprar el pase que nos permite accesar a esa parte del juego. Prácticamente después de... Creo que ya de Buu el juego termina a menos que compremos este como pase de temporada para desbloquear ciertas funciones, nuevos personajes y otra parte de la historia, evidentemente. Ok. Cargamos. ¡Qué chulada! Y aparte pegamos bastante fuerte. Lástima que no podemos mantener esto mucho tiempo. Ok. Me encanta la movilidad del personaje. De verdad se siente súper bien cuando estás volando. Como les digo, estoy consciente de los problemas que tiene de cámara el juego y que a veces se traba o que a veces no sabes como para dónde volar. Pero fuera de eso, el combate a mí me ha gustado mucho. Eso de que sea como el mundo abierto me divierte. Supongo que cada vez nuestras expectativas se vuelven un poco más altas en juegos de Dragon Ball porque las últimas entregas habían sido parecidas. De hecho, no la última última porque esa pasó como a ser un modo de pelea tipo Capcom. Como recordarán Marvel contra Capcom. Muy parecido. Y bueno, esto otra vez vino como a darle la vuelta. Y el hecho de que lo hayan hecho como un RPG a mí en lo personal me agrada. Ok. Cayó el desgraciado. Digo, por el momento no sabemos que nada que ver. Ahorita nada más estamos distrayéndolo. No le logré hacer daño. La energía de Trunks se está moviendo. Eso quiere decir que ya tiene el radar con él. Se hubiera llevado ya a sus abuelos de una vez, ¿no? Oye, ¿por qué te vas? A Boo le gusta pelear contigo. Quiero seguir peleando. Me alegra escuchar eso. Pero es una pena que no tengo tiempo ahora. Debo regresar. Ja, ja. No dejaremos que te vayas. No olvides mis palabras. Esos tres que buscas aparecerán dentro de muy poco, Babidi. Así que hazte un favor y aléjate de los problemas. Espera un poco más. ¿Esos tipos son fuertes? ¿De verdad piensas que voy a hacerlos esperar si no fuera así? La verdad es que estaba empezando a disfrutar mi pelea con Majin Buu. ¡Qué lástima! Goku siempre tiene ese positivismo. ¡Desapareció! ¡Oye, se escapó! ¡Esto es tu culpa! ¡Ahora, ve a buscarlo, idiota! ¡Señor Babidi! Buu tiene una buena idea. ¿Qué? ¿Una buena idea? ¡Oh, oh! Ya no puedes hablar, ¿o sí? Ahora no puedes sellar a Buu. ¿Qué? Buu aprendió mucho de ti, pero Buu ahora no te necesita. ¿Y así? Ya es libre. Buu solo tiene que esperar a los tipos fuertes. Ok. Pues adiós al mago. Lo que no entiendo es para qué se va a la ciudad. Se supone que se iba a portar bien. Aquí vamos. Sin Babidi, nada evitará que Majin Buu haga lo que quiera. ¿Qué pasa, Goku? Lo que sucede es que estoy agotado. ¿Quién hubiera dicho que la transformación a Super Saiyan 3 no la podría soportar? Hasta entonces, tenemos que asegurarnos de que los niños aprendan la nueva técnica. La esperanza le llamamos. Pues tenemos que... Ya se las íbamos a enseñar hace un ratito, pero resulta que nos interrumpió la llamada del mago que ya no volverá a llamar. Al menos no desde plano terrenal. Para la pose de fusión, ambos tienen que mirar a los otros. Ok, clases de fusión. Les voy a mostrar los movimientos. Así que pongan atención, ¿de acuerdo? Primero tienen que pararse a cierta distancia del otro. Ponen los brazos así. Con su brazo del otro lado, tres pasos para acercarse. ¿Qué tal el tutorial, eh? Esto se debería ir directo a TikTok. Luego hacen un pequeño puño con sus manos, fíjense. Después, tienen que juntar los dedos con el otro. Y no se olviden de estirar esta piernita. Miren nada más la coordinación, ahí van. Goku, ya es hora de regresar al otro mundo. Sí, lo sé. Piccolo, ahora depende de ti. Ok, otra reunión de despedida. Donde Goku demostrará que no tiene sentimientos. O sea, ni siquiera le ha dado un abrazo a Milk después de la muerte de Gohan. Bueno, no murió, pero... Todavía tienes a Goten, ¿verdad? Todavía tienes a Goten, ¿qué the fuck? O sea, que si tuviera siete hijos, le pueden quitar a seis. No, hay pedo. No te preocupes. Una vez que aprendan esta técnica, prácticamente lo damos como un hecho de que salvarán al planeta. Tengo la sensación de que Gohan sigue con vida. Espero que estás bien. Sí. Ok, Goku, tenemos que irnos. ¿Qué le pasa a Goten? Pues sí, por lo menos un papá o algo ahí. Chocolate. Ah, ya, ¿quieres que tu padre te dé un abrazo? ¿Eso es lo que quieres? ¿Por qué no me dijiste antes? Hasta Vegeta ya había abrazado a Trunks y después le rompió el cuello. No, pues como que no lo dejó muy convencido, ¿no? Le faltó, le faltó afecto. Ok. ¿Se dan cuenta cómo Goku... O sea, depende tanto de las esferas del dragón que literal ya le vale... ...que se muera todo el mundo? Yo creo que... Imagínense de que de verdad eso existiera. Le perderíamos tal... ...respeto o miedo a la muerte. O sea, al grado en el que ya te valiera. Así como, ah, bueno, nos vemos en el otro lado. Ok. Está tratando de sentir el ki de Gohan. Ya lo encontró. ¿Y cómo es que pudimos llegar aquí? ¿Qué no se supone que no deberíamos de poder salir? Ok. Pues ya que recuperamos el control, amigos, yo creo que vamos a dejar este episodio hasta aquí. Espero que estén disfrutando mucho de este juego. No olviden dejarme sus comentarios, darle like y suscribirte al canal si te gustó. Y nos vemos en la siguiente.